Buenos días desde el albergue de Navarrete. Ricardo, hospitalario voluntario, un crack. Y esta noche ha estado lloviendo a mares. Parece que ha parado, pero Dios lo diga. Gracias, Ricardo. Ya tiene la mano de mocha. Reunión de calabazas. Reunión de calabazas. ¡Qué mariposa más hermosa se ha posado en este árbol! Me encanta septiembre porque las uvas están dulces, dulces. Parece que Nájera está al lado, pero todavía queda. Aquí Xavi ha tomado una sabia decisión, que es lo que hacen los peregrinos que piensan. Va a mandar peso a su casa porque lleva de más, como es lo normal. Entonces ahora aquí en Nájera correos y ala, pa' casa. Lo que sobra, ala. Que llevarlo a la espalda no moda. No es bueno, no es bueno. Pues las uvas blancas también están buenas. Aquí continúan estos versos peregrinos auténticos. Pues seguro que alguien se encarga de repintarlo porque está siempre muy limpito y muy bien. Aquí hay otro río que cruzó. Pues como voy a tener una edad, me he comprado hoy zumo antioxidante. Me he sentado aquí a la verita del río. Coño, pistachitos. ¿Por qué no? Pues bueno, comienza la cuesta. Penúltimo pulo. Me he encontrado a Manuel ahí, descansando en el parque. Me hace buen día. Ya es el segundo ciclista. Me ha pasado esta mañana hace mucho y ahora le veo y resulta que se había roto, no sé qué, de cambio. Bueno, justo ha llegado una furgoneta para ver si se la arreglan. Las bicis también se rompen. Qué negro está el horizonte y está tronando. Esto es el campo de golf y eso significa que estamos cerca de Cirueña. Nunca me había quedado en Cirueña. Así que voy a probar el albergue Virgen del Guadalupe por primera vez. Aquí en el campo de golf hay un restaurante, pero vamos, ya te digo yo que barato no va a ser. Así que vamos a tirar al bar del pueblo. Prueba superada. Vamos a la Casa Azul. Pues ya estamos, un cuartito con dos camas. Vamos corriendo, me he quitado una camioneta porque vamos corriendo a comer que nos cierra la cocina y ya por la noche no hay nada. Atención, atención, que llega a mesa puesta como un marqués. Ole tú. Bueno, siéntate. Tienes vino, tienes carne, tienes cine de todos, relájate y ya estás, ya estás aquí. Estamos poniendo de comer, que se cerraba a las 4, pero nos han hecho el favor y son las 5 y todavía seguimos. El albergue está delante, ahora nos duchamos y eso, y tan ricamente. Cenar no vamos a cenar. Y el paraguas viene de puta madre porque al final hace calor. Estos se quejan, es que te pega el sol. A mí no me pega.